Estoy mirando el atardecer El sol se vuelve a ocultar Otro día he pasado aquí Y de ti no me puedo olvidar Porque el amor que quiero es tu amor Ese amor que me oprime y me angustia Al no pensar igual que yo Recuerdo cuando caminábamos tomados de la mano Hablando de cosas que nos edificaban constantemente Tu mirada humilde y llena de alegría Tu sonrisa expresando la felicidad Tu pelo largo acariciando el rostro Y por sobre todas las cosas El amor sincero de los dos Solo recuerdos de nacer serán Fieles a mi soledad Mi vida perdió el valor sin ti Condenado estoy por mi lealtad Porque el amor que quiero es tu amor Ese amor que me oprime y me angustia Al no pensar igual que yo Que me oprime y me angustia Si no me amas Como te amo a ti No pensar igual que yo Que me oprime y me angustia Que me oprime y me angustia Gracias.